Ya es normal ver en mi canal recomendaciones de productos calidad-precio La verdad, existen muchos productos que, por su precio, estos llegan a destacar ¿Y por qué? Porque son buenos, bonitos y baratos, como podemos ver el día de hoy Hola, soy Mr. Dedos y hoy les traigo la mejor Smartband calidad-precio Hoy traigo algo muy peculiar para mi canal, ya que realmente nunca he traído este tipo de producto Lo que es una banda inteligente Les presento la banda inteligente Letike, eh, Litike, Lik, o como se diga Realmente no sé cómo se pronuncia, pero igualmente en el título del video y la descripción pueden ver el nombre de la misma Antes, quiero aclarar que yo llevo aproximadamente dos meses con esta misma manilla Y no ha presentado ningún problema esta misma Lo primero que quiero recalcar de que porque es la mejor Smartband Es porque tiene una función que no he visto ni en los relojes inteligentes Que tiene un valor entre 10 o 15 veces mayor a este mismo Esta es la de poder monitorizar de forma continua el ritmo cardíaco sin parar Y a la vez tiene una batería que dura un huevo de días No hablo de horas, hablo de días Y claramente que también puede hacer lo mismo que otra banda Lo que es el monitoreo de sueños, calorías, el podómetro Puede medir distancias y te hace llegar las notificaciones Oye, quiero aclarar que no tiene ningún tipo de parlante O sea, no produce ningún tipo de sonido Las notificaciones te las da con vibraciones Y las llamadas son unas vibraciones continuas Y además te sale el número o nombre, registrado claramente, de quien te esté llamando No lo puedo mostrar porque estoy grabando con mi celular Bueno, vamos a ver cómo es y qué contiene la caja De dónde proviene este magnífico aparato de tecnología portátil Es una caja pequeña con un toque muy elegante y minimalista Además, es muy fácil de abrir Tanto que lo puedo hacer con una simple mano Aunque no parezca, todo esto es el contenido Apartemos de este pedazo de plástico inservible Pura basura Bueno, aquí tenemos lo más importante del contenido El manual de instrucciones Aquí nos están informando con qué versión llega a funcionar Funciona con Android 4.4, iOS 8 Y que funciona con Bluetooth 4.0 en adelante ¿Saben qué? Los manuales de instrucciones son para pendejo ¡Que le den! Bueno, ahora sí vamos por lo más importante de la caja Por lo que vinieron del video Lo que es ver la banda Vale, vamos a sacarlo de su empaque Como pueden ver, la presentación de esta manilla es negra Ya lo tenía prendido porque, como lo comenté antes Ya llevo como unos dos meses con ella Su funcionalidad es sencilla Es a través de un botón táctil que está señalado con un rectángulo en la parte inferior de la misma Los comandos son sencillos y fáciles Para pasar es solo tocar el botón Y para seleccionar es mantener presionado Aquí tengo de otro color, es rosado La verdad, existen más tipos y colores Y si se preguntan, ¿Cómo cargo la manilla? Es fácil Simplemente tenemos que quitar una manilla del lado de la pantalla Donde está indicado el botón táctil Si usted no entiende la posibilidad de tener más relojes de tickets, litérico, como se diga Pueden cambiar la manilla entre sí, uno con el otro De forma fácil y sencilla Y... ¿Y qué tal es para una mano? Yo que tengo una muñeca gruesa, la verdad es cómoda y fácil de poner y de utilizar Para poder quitárnoslos de igual manera, es muy fácil Bueno, realizo una pequeña pausa para poder decir que tengo un Instagram También es como el nombre de mi canal que es MRD2 Y ahí me pueden hacer cualquier pregunta o consulta que tengan acerca de este material O cualquier otra pregunta en general Ahora sí, continuemos Y ya que están de paso, síganme Para poder sincronizar el reloj con el celular necesitamos descargar una aplicación Esta la podemos encontrar en la respectiva tienda de aplicaciones La App Store o la Play Store Buscamos WearFit Y es el primero que aparece El WearFit 2.0 Lo instalamos Después de descargar la aplicación entramos a ella Y lo primero que nos va a pedir es que nos registremos La verdad es fácil y sencillo Esta cuenta la podemos crear de forma normal con nuestro correo O simplemente conectarnos desde Facebook Listo, ya estamos logueados Debemos aceptar los términos y condiciones Y habilitar lo que necesite Ok, ya después vamos a necesitar prender desde el celular El Bluetooth y la ubicación para poderlo sincronizar con el reloj Lo primero que vemos son todas las ventajas, barras, opciones que nos dan Hasta nos están recordando que debemos estar en casa por el virus Bueno, para poderlo conectar Nos vamos para Home y disponibilidad de conexión Y le damos conectar con dispositivo Y buscamos nuestro dispositivo que es el GT101 Que es el nombre de nuestra manilla Después de que se conecte ya el reloj se va a sincronizar Y se va a configurar automáticamente lo que es la hora y la fecha En la aplicación no va a registrar los datos diarios de lo que estemos realizando Como es el conteo de pasos, las calorías, la frecuencia cardíaca Lo que me parece más interesante es que cada 5 minutos La aplicación va guardando la frecuencia cardíaca en el celular Y así siempre tenerlo en cuenta en cualquier momento del día No les voy a contar toda profundidad sobre el Redop por dos razones Por si lo llegan a obtener lo puedan curiosear Y ustedes vean todas las funciones que tiene el mismo Y segundo, por la cuestión del virus No puedo hacer mucho para mostrar todo su desempeño Como no puedo salir de la casa No voy a llegar al objetivo de lo que es de pasos, kilometrajes, calorías No van a ver el mensaje que suelta a la hora de llegar y cumplir este objetivo En lo personal, realmente recomiendo este producto Espero que te guste Y si, lo recomiendo Una calidad-precio interesante, increíble Entonces hasta luego, hasta la próxima y chao Regálame un like Y suscríbete si tú no lo estás Regálame un like Y suscríbete si tú no lo estás